Estoy encerrado afuera No, no, o sea, no puedo entrar a la casa Vale, ya tengo la cama hecha, todo recogido Oh my god, pero que desastre es esto Este niño, es que no hay manera, no hay manera Tú tirado, la cama sin hacer, los calcetines apestosos Este niño, ¿qué? Pero, 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 pero si había ordenado el armario hace nada Pero este, no puede ser, no puede ser chicos Hasta el cuadro, por favor, pero Oh my god Este, seguro que ha estado jugando a tirarle, a tirarle dardos O algo, no sé No entiendo nada, mira que llevaba unos días ordenando todo Que hasta hemos ordenado el armario juntos Todo, y que rápido le ha durado chicos Pero, ¿qué es esto? ¿Qué desastre es este, por Dios? Que asco, pero que, con la, con la sala gaming Recién a estrenar Anda, y la máquina arcade encendida Gastando aquí, energía chicos Las, las luces Pero esto, que desastre, Dios Madre mía, las luces encendidas por todos lados El plátano Que lleva aquí Esto no tiene que haber comida hace una semana por lo menos Oh my god Nico De esta te vas a enterar, eh Y claro, que le hay que recoger Yo, ¿no? Fua, Vanessa, no te lo vas a creer Como ha dejado Nico de desordenado la sala gaming ¿Me lo vas a decir a mí? Ven ¿Tú también? Ven Mira Yo... ¿Eh? Y eso que hace una semana Que parecía ordenado y todo Y mira Buah, quita, quita Bueno, Vanessa, yo creo Que Nico se merece un escarmiento Sí Porque esto no puede ser No, 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 no O sea, no, vamos a estar aquí Hasta aquí hemos llegado, chicos Yo ya me canso de ordenarse sus cosas y no sé qué y no sé cuánto Sí Tenemos que hacer algo Tiene que ocurrirse un plan No sé, decirnos por aquí en comentarios qué podemos hacer Para que Nico reaccione, chicos Ah, ya está, tengo una idea Habitación secreta para que no nos encuentre Y que sepa lo que es estar solo de verdad Y arreglarlo todo él Guau, me está gustando mucho Pero ¿cuánto tiempo estaremos allí? Lo que haga falta Vamos a ir con provisiones de sobra Se va a enterar el Nico De lo que vale un paynear Manos a la obra Vamos Necesitamos provisiones Comida Bebida Primero tenemos que encontrar el sitio Todo Todo El sitio Primero encontremos el sitio Se nos tiene que ocurrir algo Buena idea Pensemos Vamos Tiene que pensar en el fin No puede ser Eh, Nico, ¿dónde vas? Eh, a entreno, ahora voy A entreno Es verdad, tienes que ir a entreno Sí Bueno, venga Adiós Pásalo bien Hasta luego Anda Si se ha dejado las botas de fútbol Es que se las he dejado airear Porque esto No veáis lo mal que huele Y encima se las olvida Nico, Nico Nico, Nico Espera, espera Las botas Que cualquier día no olvidas la cabeza Ay, Dios Bueno, me voy Me voy a ir Muchas gracias Venga, pásalo bien Venga, pásalo bien Ay, este niño Bueno Hasta aquí estoy, de Nico Entrémonos A ver Tenemos que buscar un sitio Para... Eso, eso Estábamos buscando el sitio Para la sala gaming secreta ¿Qué se te ocurre a ti? Eh, eh... En la lavadora La zona del cuarto de la lavadora Mira, ese siempre es un sitio Es muy, muy guay Tiene lavaderos, ¿verdad? Pero espera un momento Que ese ya lo conoce Lo hicimos una vez Cuando nos metimos en el sofá Hicimos un túnel secreto Es verdad Lo va a descubrir rápido Ese no nos sirve Ese ya lo hicimos Abajo, donde estoy sentado yo Levantas Y hay un túnel secreto Del sofá Que va al lavadero Y he montado ahí toda la sala gaming Hola, la habitación gaming Colomitas Armas Leds Luz de todo tipo De vela Por lo tanto Vamos a buscar otro sitio ¿Qué te parece si vamos hacia abajo? ¿Por qué en la cocina? Buah, es que no sé Ahí es complicado En el salón Debajo Vaya, vaya, vaya Tenemos que hacer una sala gaming secreta para Nico Danos ideas ¿Dónde la podemos hacer? Aquí no Porque aquí ya la hemos hecho también En el sofá la habéis hecho Ah, vale Es verdad Tienes razón Aquí ya la hemos hecho Entonces ¿Y si nos vamos abajo? Venga, vamos al parking Lo bueno, chicos Es que tenemos bastante rato Hasta que acabe de hacer Pues el entreno y demás Así que vamos a ver aquí Que podemos encontrar Que sea interesante, Vanessa Sí, aquí en el garaje Hay muchos sitios, la verdad Muchos Pero aquí Aquí ya lo hemos hecho Por toda esta zona Es verdad Aquí habíamos hecho De hecho lo había hecho él O sea que eso es imposible No, no, no ¿No te acuerdas? Sí Toda esa zona la ha creado él Y está cerradita ahora mismo ¿Veis que está cerrada? Con la cortina La manta cortina Tres, dos, uno ¡Uy! ¡Uy! Un WhatsApp De una chica Chica gamer Chica gamer Por lo tanto Ese descartado Vamos a buscar otro sitio Seguidnos Y aquí en el gimnasio Pero a ver, Vanessa No te acuerdas Que habíamos hecho ahí Detrás Es verdad Hay que dejar las cosas En su sitio ¿En serio? ¡Hala! ¡Qué fuerte! Pues aquí jugando nada ¡Hala! ¡Fuá, chicos! Esto va a ser más difícil De lo que creíamos La mayoría de sitios Ya hemos hecho Habitaciones secretas Sí, ya hemos hecho Hasta en la sauna Yo creo Divi, hasta hemos hecho Sala secreta En el coche Es verdad No tengo idea Se me han acabado Las ideas Un momento ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Pues abrir la puerta Para salir a airearme Acabas de encontrar El spot perfecto ¿Qué dices? Mira, mira Sígueme, sígueme ¿No lo ves? ¿Dónde lo quieres hacer? En este trozo de aquí Vanessa Y cerramos esto Y no lo va a encontrar En siglos ¡Hala! Que no nos encontrará jamás Bueno, chicos Lo primero es que Tenemos que empezar Por el suelo Los cimientos Y luego las paredes Así que necesitamos Un suelo ¿Qué se te ocurre, Vanessa? Material para el suelo De colores Venga, let's go Y para las paredes, chicos Yo creo que voy a usar Estos pales aquí de madera Para que sea resistente Y le pondremos un techo Que posiblemente use Esto que veis aquí Porque es bastante grande Vamos por ello Ya lo tengo Ya lo tengo el suelo Pero Vanessa Que vas perdiéndolo todo Por el camino Es que de verdad, ¿eh? Ya con la emoción Más acelerada Más, más suelo Vale, bien, bien Ya veis como está avanzando esto, ¿eh, chicos? Uy, lo, lo Va cogiendo forma, sí, señor Vale, chicos Os voy a enseñar una primera versión De la sala gaming secreta Lo que no sé si Si va a ser muy bajita Si la hacemos así Pero esta es un poco la idea, ¿veis? O no sé si ponerla un poco más alta Porque si hay que estar mucho rato Ahora os lo enseño mejor Para que lo veáis Pues probablemente Podemos hacerlo a lo vertical Primera versión Sería así, aplanada Vale, chicos Ya tenemos la base hecha Lo que es las paredes y demás Y va a flipar la Nessie cuando venga Mira, precisamente está ahí Traigo aquí alguna provisión A ver, ¿qué traes? En este caso Todo lo que vaya a poner Lo voy a poner de color rosa Ay, Dios Bueno, vale Una prime rosa A ver, ¿a qué sabe? No la he probado nunca ¿Está bien fría? Fría, fría Ja ¿Adivina qué sabe? No sé Fresa Fresa, claro Bueno, bueno Atiende, Vanessa Y mira, mira, mira Espera, espera Palomitas Sí Rosas Y ahora voy a traer Muchos suministros Todos de color rosa A ver, que yo también estoy en la sala No va a ser todo rosa Vale, pero estará mi zona Bueno, atiende ¿Qué? Tenemos mando y todo Claro, si no, ¿cómo lo tienes? ¡Uy, dale, 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 dale! Mira, mira, mira Clicy Atiende Porque esto no lo va a encontrar en la vida Que va, además podemos poner el mando Mira, 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 mira Aquí tenemos la puerta Vamos aquí Y ahora entra Puedes entrar si quieres Mira, mira Yo dale, dale, dale más arriba No, no, que si no se puede Si viniese O lo que sea Tenemos que tener emergencia Bueno, pero como veis Había 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 Pero bueno Yo creo que hay bastante espacio ¿No? Muy bien Pues yo me voy a elegir Este trozo Esta mitad será mía Yo había pensado Vanessa ¿Qué? De poner aquí el proyector O sea, el proyector aquí Y tal Vale, hay que forrar las paredes Y Que va, no nos da tiempo No nos da tiempo Bueno, venga, va Vamos, vamos, vamos Sal, sal de la guarida Bueno, chicos Esto lleva tomando pinta De sala secreta Fijaros las luces Ya ¿Qué susto me das? Ay, aquí traigo más cosas rosas Pero si no cabe nada más Comida, mucha comida No metas nada más Que no cabe Ay, Dios Y mira, mira que chulo queda este Pero que está a tope ya Anda, has puesto una silla Sí, una silla, la mesa Y aquí, rosa Y me traigo también Un poco de slime No, no me escuchas Solo habla bien Puede ser Puede ser que me aburra Y así, bueno Pues estoy un ratito Oh Ese ya es de hace mucho tiempo Aún Oh, esto lo guardo Pero vamos Esto va súper bien Pues nada Lo dejaré por aquí Para tener entretenimiento Que mira, he traído Mucho bebida rosa Este Rosa Chicles Los vasitos rosas También he traído Un unicornio Sería bien Tener cojines Cosas de estas cómodas Sí, sí Y he traído Pues galletitas De estas rosas ¿Vale? Vale, vale Y nada Y más cosas rosas Me ha apetecido Hacerla toda De color de rosa Pero oye Que yo también tengo que estar aquí No solo te dejo más Bueno, tú te dores ahí Pues busca tus ítems Yo voy colocando los míos Bueno, que te iba a decir Que he hecho una pantalla ahí Pero no me escuchas Y aquí pondríamos el proyector Y se verá ahí reflejado Vale, chicos, chicos Esto porque Hay que estar cómodo después Porque no sabemos cuánto tiempo Un montón de provisiones Saco de dormir Y os vamos a enseñar ahora El room tour Lo acomodo esto Y os enseñamos Porque ha quedado guapísima Bienvenidos, chicos Al room tour De la habitación Gaming secreta De los papás de Nico Venid, venid Que os enseño todo Para entrar Tenemos un cómodo cojín Y luces por todos lados Y además Bien decorada Con figuras De acción Y como no Brawl Stars En pantalla de proyección Así es, chicos Así que como veis Vamos a poder estar aquí Muchísimo tiempo Y Nico nos va a encontrar En la vida Vale, chicos Sí Ya hemos acabado La primera fase Primera fase Que era construir Toda la sala gaming secreta Y ahora La fase 2 Que es la más divertida Así que Seguidnos Que lo dejamos todo listo No os perdáis Ni un detalle Y darle un like Muy grande Porque esta sorpresa No se la espera No nos va a encontrar Más tarde Hola Papá Mamá Ya he llegado Hola A ver De mirar el móvil Vale, chicos Acabamos de ver Que Nico Ha entrado en casa Así que no tardará mucho En ver nuestro mensaje Estoy deseando Ver su carita Pobrecito Se va a quedar tristón Tristón de todo Ah, mira Me han dejado un mensaje A ver qué dice Hola, Nico Hemos hecho Una sala gaming secreta El papá y yo ¿Cómo? Para escondernos de ti ¿Para esconderse de mí? Ya estamos hartos De que dejes Todo mirado Por cualquier sitio Sin recoger nada Tu habitación La sala gaming Así que Nico Tendrás que encontrarnos No, no solo eso Encontrarlos Y si no nos encuentras Pronto Te estarás un mes solo Solo completamente Un mes solo Un mes solo Vamos 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 Se pone a celebrarlo Como si no Pero encima celebrándolo Él ahora está muy contento Pero veremos Que pasa Que pasa de aquí A unos días Es verdad Cuando vaya pasando el tiempo Vamos a ver Es chulo este Madre mía Es la de este No jugaré el de Super Mario Pero Vanessa Que es la cuenta de Nico Que es la cuenta de Nico Y no estás haciendo nada Pero es que Ya me divierto Solo con verlo Lo entretenido Pero mira, mira si te van a fundir Ahora mismo Que no, ya verás que no Estás fundida Oh no, ponme el Mario Con el lápiz Oh la derrota Ponme el Mario con el lápiz Que ganaré todo Como se entere el Nico Que le estás haciendo bajar copas Va a ser algo Pero está bien Bueno Es un poco difícil La verdad Así que Esto por aquí Y voy a elegir skins A ver que diseños llevan Me los voy a prender todos chicos Porque si hacemos un quien es quien De Brawl Stars Tengo que saberlos todos Apoyarlo por cierto Si queréis un quien es quien Eh pues si Me gustaría pedir unas Tres pizzas Eh si Una de cuatro quesos Otra carbonara Y otra El barbacoa Si vale Bien, bien, bien Eh vale Pues ya os paso la dirección Y ya venís Venga Muchas gracias Adiós Bien Se vienen un montón de pizzas Mucho Mucho más tarde ¿Qué hago en los gameplays? ¿Y qué hago con el mando? Son las cinco de la mañana Me tengo que haber quedado dormido Voy a ir a la cama Tres días más tarde Buah Que hambre tengo A ver Que hay que desayunar No hay más platos Esto Claro Que raro Pero si normalmente Los suelo dejar aquí Y al día siguiente Están aquí limpios No entiendo Pues me he quedado sin platos Se ha acumulado todo Vale chicos Creo que me hace falta Espabilarme Y encontrar ya a mis padres O esto Va a acabar siendo un basurero Bueno chicos La verdad es que nosotros Hemos sobrevivido muy bien Más de lo que esperábamos Más Yo no contaba con Con estar tan bien Y no nos tenemos ningún problema Con estar aquí Todo lo que haga falta No, no La verdad es que no De hecho Mirando en la webcam Estamos viendo como cada vez Nico Está yendo peor Está muy sobrado No, no, no Está muy mal acostumbrado Así que esto no puede ser Así que Vanessa Ya sabes Activa el plan Walkie Talkie Y veremos si lo consigue Nico Hola mamá ¿Cómo lo llevas? Pues bastante mal Ya quiero encontrarnos Ya, ya Ya no lo he visto Que ha sentido tanto Muy ligerito Pero ahora Tendrás que encontrarnos En menos De 10 minutos 10 minutos Solo Así es A ver En la cocina No, no En la cocina No estaréis Debajo de la De la galla No A ver Pista, pista Dime, dime, dime Arriba Estamos muy Muy arriba Muy arriba Ah, estáis en la sala Gaming Ah, en vuestra habitación A lo mejor estamos En el baño De la habitación Nunca se sabe Verdad Se estáis a punto De pillar ¿Eh? Aquí no estáis Bueno, el tema Chicos Es que hemos apagado Todo lo de la La videoconsola Bueno, pues sigue buscando A lo mejor estamos Abajo del todo ¿Qué has dicho, hombre? Abajo del todo ¿Eh? Puede ser que Ignacio No, lo que vas a decir ¿Dónde? Vale Tenemos que activar El modo silencio De todo Porque si no Nos puede pillar Y vamos a ir vigilando Las webcams Para así saber Por dónde está Ah, estará en el parking Seguro Vamos A ver Estoy en el parking ¿Cómo que no? ¿Dónde estáis? ¿Puede estar aquí en el cine? ¿Aquí en el cine? No están No estáis en el parking ¿Dónde estáis? Dame una pista, mamá ¿Mamá? 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 ¿Hola, hola? ¿Se me escucha? Se va, se va Se acaba de ir Ahora sí, activa, activa Sigue por ese pasillito Vas muy bien ¿Eh? Vale Chavales Ha dicho algo De un pasillito Creo que ya sé Donde puede ser Vamos a ir por el parking Mejor Que aquí nos podemos Encerrar Vamos a ir por el parking Oye Yo he sufrido ¿Qué es lo merecía? Se lo merecía, chicos ¿O no? Es que no Yo he sufrido por un momento De que nos pillaba ya Oye, es como que he perdido conexión No se escuchaba Repite, por favor ¿No tienes conexión? No No, en el parking No me contestabas Corta, corta Vale, vale ¿Cómo que? A ver Dame una pista, va Está ahí otra vez Lo he dado Venga ¿Dónde puede estar? Esto está siendo muy divertido Esto está siendo increíble, chicos No se entera Este es el mejor ¿Qué está ahí? Vale, ahora en serio Tío ¿Qué cojo estás haciendo? ¿Qué te está ¿Qué te está pasando, eh? ¿Pero por qué no me respondéis? A ver Vamos Y lo mejor de todo, Nico Que si no nos encuentras Durante un mes ¿Cómo que un mes? Los chistes Última pista Es abajo Y has estado cerca La última pista No hay más Es abajo Y he estado cerca Chicos, no sé dónde puede ser Vamos a ir al gimnasio Deben estar en el gimnasio ¿Y qué vamos a decir dónde está? Y no puede No, no Ni de coña Pero después O sea, cuando ya sea nuestro esclavo Es que ya está Mira, nos vamos a reír Porque le vamos a decir Vente al cine Y abre la puerta Se acabó el tiempo ¡Uy, no, chocan el tiempo! ¡Sí! Será nuestro esclavo Durante 24 horas Sí Lo hemos conseguido Chicos, esto lo tenéis que apoyar Con muchísimo más Espérate Vamos a ver el careto que pone Vamos a ver Nico, te doy una pista Vente al cine Vente al cine Estoy encerrado afuera No, no, o sea No puedo entrar a casa Estamos en el parque Vale, vale Vale, chicos Creo que sí que puedo entrar por aquí A ver Uy, uy Venga, saltito Bien Bien, chicos Vale Me ha dicho que está en el cine Tiene que estar por ahí He estado cerca Vale El cine El cine Acabo de escuchar un ruido de aquí No puede ser No puede ser, ¿no? No puede ser No 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 me lo creo, chicos Mirad quién está aquí Y esto que han hecho Fijaros ¿Qué? Todo por dentro Olo Olo Es que no te ha dado tiempo, Nico Se te acaba el tiempo Se te ha acabado el tiempo Hace ya como 20 minutos Serás nuestro esclavo Durante un mes No puede ser Por cierto, ¿qué te parece? Está bien hecha Bien hecha Bien hecha está Un mes No puede ser Un likeazo Espero que os haya gustado Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!